este bueno también les voy a comentar algo que ha sucedido bueno con la plataforma de repente como la videollamada dura un poquito dura dos horas este de repente no sea la hora ya empieza como a fallar algunos me han comentado que les de repente no les aparece la pantalla entonces si les llega a suceder eso nada más lo único que hay que hacer es recargar la página de favor y ya conoce se soluciona sale es una cuestión ahí de la de la plataforma tiene como que se vó entonces si les suele bueno si les llega a pasar pues éste hacen eso sale entonces bueno nada más para para que digamos quedemos con esa esa parte y pues vamos a pasar a la siguiente la siguiente sección entonces vamos a regresar aquí sale y bueno pues es el código que vimos ayer si vamos a revisar esta parte del código vamos a ejecutarlo nada más para que asegurarnos de que funcione a ver ahí está sale entonces ya está funcionando sale entonces en la sección de ayer nos quedamos explicando pues prácticamente lo que era un método lo que era una clase sale y lo que era el paquete ya vimos aquí dos líneas de código que básicamente son uno la mundo y la parte de un de la parte de de aquí de la impresión sale entonces bueno vamos a pasar a la siguiente sección entonces estábamos viendo lo que era la parte de orientado a objetos sale vimos hay una pequeña sección de lo que era una clase un objeto y pues vamos a darle una introducción poco más específica a esa parte para que quede mejor explicado porque como les comento eso es la base de java sale y también bueno vamos a ver más cuestiones en cuanto a las variables le vamos a ir viendo ahí cómo declaramos variables y esto vamos a ir haciendo algunos ejercicios entonces bueno para esta parte vamos a explicarla ya más adelante sale y vamos a pasar a ver lo que son las variables sale entonces que es una variable pues básicamente cualquier dato que se almacene de manera temporal en memoria no entonces vamos a revisar aquí la parte del tablero a ver esta sale y pues vamos a ver aquí lo siguiente entonces voy a poner un texto un poco más grande y vamos a ver lo que son las variables sale entonces la parte de las variables vamos a estar checando vamos a estar revisando que bueno en java pues es un lenguaje el cual requiere el tipo de dato a qué nos referimos con el tipo de dato vamos a ponerlo por acá bueno pues hay distintos tipos de datos en lo que es java sale propiamente digamos hay lenguajes donde no requieres declarar el tipo de dato y hay lenguajes donde sí los tipos de datos en la parte de java pues va a depender de en este caso de la necesidad de la aplicación sale vamos a ir viendo qué tipos de datos existen uno de ellos por ejemplo es el famoso string salgarte vamos a irlo viendo que bueno funge para poder almacenar cadenas sale cadenas de texto lo que es el int sale que también está en este caso nos permite almacenar información de tipo entero números enteros sale entonces también ahí tenemos el int y también tenemos en su versión con punto decimal vamos a ponerlo aquí abajo que es el doble sale así es como como se escribe digamos doble y bueno digamos tenemos diferentes formas de hacer esa escritura ya después lo vamos a ver este específicamente el doble como es que se escribe o más bien como tenemos esas versiones de escritura sale entonces tenemos ahí el doble que en este caso es lo mismo que el entero para para punto flotante ahora vamos a poner algunos ejemplos y bueno pues tenemos por ejemplo también el boolean sale el booleano boolean con doble con doble con doble o en este caso que almacena boolean básicamente va a ser la lógica de trufos entonces vamos a ponerlo acá sale literalmente pues son estos dos valores no cambia nada simplemente es trufos sale este para la parte de del doble del doble bueno vamos a poner aquí un ejemplo como sería por ejemplo en el doble tenemos cinco pero aquí almacenamos puntos sale punto flotante así se le llama a esta forma de escritura y tenemos enteros los enteros básicamente pues serían números enteros como tal no como su nombre lo lo indica pues sería algo así sale en la parte de los strings bueno pues ya son son este literalmente cadenas por ejemplo un nombre y como pueden observar bueno pues existen diferentes tipos de datos sale desde el entero el doble booleano la parte del string también como les comento en doble existen dos formas este que es float y doble sale vamos a escribir el otro realmente los dos pues son básicamente lo mismo permiten escribir punto flotante sale no hay mucha diferencia en el doble almacenó un poquito más de de números que el float sale es como la la diferencia realmente no no hay este problema si usas uno el otro lo que suele usar más es este que que este sale más que nada porque pues consume más memoria el doble no entonces este pero nada más es por esa esa cuestión pero ahorita ya con las computadoras ya tienen bastante ram pues ya no hay tanto inconveniente no bueno entonces estos son los tipos de datos básicos digamos que que se utilizan en java sale y bueno pues también existen a la parte de los arreglos sale en java los arreglos bueno también solo usar más adelante pero pues son así no los famosos corchetes también sale esto ya los vamos a practicar ya específicamente con esto pero en esta parte como pueden observar pues son tipos de datos y en java si te pide el tipo de datos o sea no es como otros lenguajes como javascript como php donde nada más pones la variable no por ejemplo vamos a poner aquí variable sale y este o le pones no sé nombre por ejemplo la variable nombre y en otros lenguajes lo puedes poner así sin problema pero en el caso específico de java pues si requiere el tipo no que sea string por ejemplo y siempre va al inicio es decir al inicio y después el nombre de tu variable entonces vamos a poner aquí como va el tipo de dato y el nombre de tu variable sale este ahora es muy importante que los nombres de variables en el caso de java pues tienen que ser regularmente en minúscula de hecho van en minúscula este no es recomendable poner números o sea ponerle a las variables números y pues que sea un nombre elegible entonces no poner así como x, z, y esto bueno no sabemos que es entonces es mejor poner nombres que sean elegibles ¿no? sale entonces con la parte de las variables como pueden observar bueno tiene sus reglas son muy básicas realmente nada más te pide lo que es el tipo de de dato y el nombre de la variable sale entonces vamos a ir este poniendo algunas variables aquí en nuestra programita de ejemplo para que se vaya entendiendo sale entonces vamos a irlas poniendo entonces voy a poner aquí abajito de de esta impresión vamos a poner aquí variables sale entonces vamos a empezar con por ejemplo con int con int con entero vamos a poner aquí esta es una variable de tipo entero por ejemplo voy a ponerle int sale que sería el tipo de dato y el nombre de la variable que es edad sale entonces aquí int edad voy a poner 25 ojo por ejemplo aquí ponemos el punto y coma al final sale aquí en Java no es necesario que digamos lo tengas fuerzas en pues en un este digo aquí el editor lo hace en automático pero ya ves que puedes por ejemplo tener el int hasta acá o sea si bueno aquí no nos deja pero tú podrías tener el int hasta acá o hasta acá y sin ningún problema lo lee Java esto lo comento porque en otros lenguajes si tienes algún espacio o algo aquí en después de de la de la parte de la línea es decir esta línea vertical que imaginaría que está por acá sale pues falla por ejemplo en Python tienes un espacio o un este si digamos un espacio aquí y ya este está mal aquí desde la distancia en cuanto a la línea 22 al inicio pues ya empieza a marcar errores no lo que lleva pues no hay ningún problema sale entonces bueno vamos a poner ahí la variable in edad y bueno para imprimir esta variable simplemente utilizamos el system.out .println sale ponemos aquí de hecho vamos a mandarle la variable las variables aquí se mandan de esta manera sale hasta más adelante vamos a ver cómo se concatenan pero directamente pones la variable aquí sale entonces bueno como pueden observar bueno ya nos salen aquí cositas verdes en el editor pero esto es del editor no hay ningún inconveniente solo que estuviera rojo pues ahí sí sale bueno pues si lo pongo así ahí sale un error aquí entonces hay que corregirlo y ya queda entonces lo ejecutamos y como pueden observar pues ya sale nuestro número 25 que justamente es el que tenemos almacenado sale entonces nada más revisan que que les ejecute y bueno entonces si les ejecuta y es que ya está pues está funcionando sale entonces es muy importante que las variables se declaren con el tipo de dato y después un nombre de variable también está en Java bueno las buenas prácticas es que pongas tus variables al inicio ya después tu programa obviamente va a haber ocasiones donde se requiera declarar la variable abajo sin problema pero sí lo más recomendable es ponerlas al inicio sale y ahorita como estamos aprendiendo pues no hay ningún problema entonces bueno pues ahí tenemos esta variable de tipo entero y la cual se está imprimiendo muy bien alguna duda con esta parte ok Alex no nos ha alcanzado a escuchar a escuchar a escuchar Hola Alex, ¿alcanzas a escucharnos por ahí? Alex, Alex Bueno, entonces, bueno, a ver si Regresa Alex, entonces, bueno, este Como pueden observar, digo, esta es la variable de tipo entero, ¿sale? Vamos a ir poniendo las demás variables para que vaya quedando más claro Entonces, esta es una de las variables, ¿sale? Y vamos a ir poniendo las demás Entonces, vamos a declarar otra variable, en este caso de tipo Double, ¿sale? Variable Para Punto flotante Y vamos a poner Double Num1 Es igual a 5.5 Y hacemos lo mismo, ¿sale? System Punto out Punto println Aquí vamos a quitarle las comillas Y lo mismo, ¿sale? Vamos a poner el num1 Que justamente es La variable double, ¿sale? Y vamos a hacer la impresión Y listo, ¿sale? Entonces, ahí se está viendo ya El Número 5.5 Que es el mismo que Declaramos acá Entonces, bueno, ahí está Justamente ya la parte del double ¿Sí? Y vamos a ir viendo Cómo concatenamos aquí en Java ¿Sale? Entonces, vamos a poner acá abajo un ejemplo Que diga concatenación Concatenación Ahí está Sale entonces para la concatenación en Java Bueno, ¿qué es concatenar? Básicamente es juntar Pues números y letras O sea, se puede decir que Hacer una combinación Pero que no se sumen Es decir Al final de cuentas Las letras y los números No se pueden sumar, ¿no? Pero sí tenemos que Hacer una impresión en pantalla Y para eso tenemos que concatenar Así es como está La expresión Para quien no conozca Que es concatenar Básicamente es esa parte ¿Sale? Entonces Es decir ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a imprimir aquí Por ejemplo Hola El resultado es ¿Sale? Y aquí que nos imprima el 5.5 Pero en una línea ¿Sale? Entonces Tendríamos que verla como esta Pero este Va a haber una forma especial De hacer eso ¿Sale? Entonces vamos a revisarlo Y vamos a poner Otro system Punto out Punto pnln Y vamos a poner Vamos a poner aquí una Resultado Que diga ¿Sale? En este caso Estamos utilizando Un tipo de dato Llamado string No estamos almacenando La variable Simplemente La estamos poniendo directamente En Java Se utilizan las dobles Comillas Como pueden observar aquí Para lo que es el tipo De dato string Ahorita vamos a poner un ejemplo Voy a poner aquí Nada más el comentario Tipo de dato String ¿Sale? Para Java Este tipo de dato Es con Dobles comillas Dobles comillas Ahí está Y bueno Eso básicamente sería este Ahorita vamos a poner un ejemplo De eso ¿Sale? Entonces Bueno Eso es igualito Que lo que tenemos arriba ¿No? Con otro texto Pero aquí lo importante Es poder concatenar Vamos a ver Cómo concatenamos Entonces Para esa concatenación Tenemos que hacerlo De la siguiente forma Vamos a poner aquí El más ¿Sale? En Java se concatena Con el más Pero mucho ojo Hay que tener cuidado Porque si pones números Pues lo más seguro Es que te lo sume ¿No? Si tienes dos números Te lo va a sumar Es mucho ojo Para que no haga eso Tienes que ver Que sea un string Más un número ¿Sale? O cualquier otro tipo De dato Sin embargo El más Si tiene que estar Al lado de un string Entonces Ahí está el más Y vamos a poner Anum1 ¿Sale? Revisamos Cómo se ve Y ahí está El resultado ¿Sale? Entonces Bueno Revísalo Que les funcione Que les funcione Bueno, entonces este es el tipo de dato flotante, que es double Pero aparte pues tenemos la concatenación con el más Vamos a ver cómo declaramos un string Un string para poder hacer la concatenación también Ahorita lo checamos Entonces vamos a poner aquí abajito la parte del string Lo voy a bajar nada más Listo, sale Y vamos a poner el tipo de dato string Para el tipo de dato string vamos a utilizar justamente La palabra string, pero ojo porque esta es con mayúscula La s, sale No se pone así, se pone con mayúscula la s Y posteriormente vas a poner el nombre de tu variable Voy a ponerle aquí texto Sale Hacemos una igualación Y vamos a utilizar las dobles comillas justamente como lo dice aquí arriba Entonces ponemos punto y coma Y vamos a agregar un nombre Vamos a poner aquí Soy Un texto de tipo string Sale Ahora igual Vamos a hacer lo mismo Vamos a imprimirlo Utilizamos el system Punto out Punto print ln Y vamos a utilizar la variable Texto Que es justamente la misma que tenemos arriba Bueno aquí Hacemos la impresión Impresión De la variable Texto Sale Listo Entonces bueno Ahí como pueden observar Ya está el texto Igual Vamos a imprimirlo Y listo Sale Entonces ahí si ya está imprimiendo Ya lo estamos viendo abajo Soy un texto de tipo string Sale Entonces este tipo de dato Bueno ese es muy usado El string Básicamente lo van a usar para todo Pero también existe otro tipo de dato Sale Ese es menos usado Realmente Digo en mi experiencia Casi no lo usamos A menos de que tengas alguna necesidad Por usar este tipo de dato Es el famoso char Sale Vamos a ponerlo aquí Tipo de dato Menos usado Sale Entonces vamos a poner aquí el char El char en este caso Lo que hace es almacenar Variables Pero nada más es una sola Una sola Un solo carácter Digámoslo así No como tal letras Porque los caracteres aquí en En la computadora En Java Pues son este Cualquier Número O sea cualquier letra Cualquier número Es un carácter Entonces Pues si vamos a ponerlo aquí Que es un carácter Aquí nada más le voy a llamar letra A la variable Y este tipo de Variables Utiliza La comilla sencilla Esta comilla sencilla Como pueden observar Este Pues básicamente son Parte de las comillas dobles ¿No? O sea como que se parecen Pero si es este Esta nada más es una ¿No? Entonces aquí Pues simplemente se almacena Un carácter Y listo ¿Sale? Para eso sirve Entonces igual ¿No? Vamos a hacer la impresión System.autos .println Y voy a poner la letra Igual vamos a hacer lo mismo Vamos a imprimirlo Y como podemos observar Pues abajo ya aparece ¿Sale? Entonces bueno Ahí como pueden observar La parte de De Java Pues tenemos esta parte De tipo de De variables ¿Sale? Lo mismo pasaría Con el booleano En el booleano Pues tenemos exactamente Lo mismo Vamos a declarar A boolean Y en este caso Vamos a ponerle aquí Boolean Con doble O Y vamos a ponerle Vamos a ponerle aquí Verdad ¿Sale? Si la verdad es True o false Dependiendo de eso Aquí simplemente declaramos Falso ¿Sale? Y hacemos la impresión ¿Sale? Entonces en la parte de Java En la parte del booleano Pues literal va Su Misma palabra Va Se imprime De esa manera Si hacemos la impresión ¿Sale? Literalmente se queda Igual como lo declaramos ¿Sale? En este caso Para los booleanos No existe otra variable Extra Simplemente es True o false Y es muy importante Tener eso en cuenta Porque Este Es la única La cual puedes agregar Estos números ¿No? Más bien números Este valor Como tal True o false Si lo declaramos En True Revisamos E igual siempre Me en True ¿Para qué se usa más esto? Se utiliza más que nada Para sentencias lógicas Ya más adelante Vamos a ver los If Los Else Etcétera Y pues básicamente Se utiliza para esto Más que nada Para evaluaciones Si es verdad Si es este Es mentira No Es falso Utilizamos Precisamente Para eso Los booleanos Entonces Bueno Estos son los datos Digamos A grandes rasgos De Los tipos de datos De De Java ¿Sale? Y este Pues nada más Es cuestión de De practicar Para poder ir Perfeccionando Esta Esta parte ¿Sale? Bien Entonces Pues aquí ya tenemos Justamente esta parte Y Bueno Vamos a ver Otra de las cuestiones Que son también Los operadores ¿Alguna duda Con la parte De los tipos De variables? Ok Muchas gracias Oscar Bueno Entonces Vamos a continuar Bueno Entonces Esta Digo A grandes rasgos Es así ¿Sale? Nada más recuerden Que siempre lleva El tipo de dato Y lo mismo Va a aplicar Para los objetos ¿Sale? Vas adelante Ya que veamos Ejercicios de objetos Vamos a ver Que también tiene Que llevar ahí Su tipo de dato ¿Sale? Bueno Entonces Si no hay dudas Con esto Vamos a pasar Con lo que sigue No olvides Suscribirte A nuestro canal Y activar La campanita De notificaciones Deja tu like Y sé parte De la comunidad De TechGurus Para N spoies ¿Sale? Sale? Sale?